En algún momento por todas estas circunstancias que me chocó definitivamente soy ser humano y verte en televisión nacional decir esta cosa, otra cosa y luego dijeron y desdijeron sobre ciertos temas. Porque además incluso se te ha visto en una clínica con ella y entonces lo que decías en las imágenes es que tú habías asistido a esa clínica para que ella se haga algo, no quiero tocar ese tema. Sí, incluso mencionaron el nombre de la clínica y la clínica misma luego después dijo que eso era totalmente falso. Pero estaba tu foto y la de ella, eso sí es verdad. Claro, es un video que sí existe, que es verdad, que estábamos nosotros yendo a visitarla a ella. ¿A Milena? Claro, que en ese momento estaba hospitalizada. Entonces sí, el video existe, pero no hay maldad, no hay absoluta maldad en ese video. Ella se recuesta, la maldad aparentemente es porque ella se recuesta en mi hombro. Y el, oh, hay que pensar esto, hay que decir aquello. Pero tú y Grace estaban yendo a visitar a Milena. Sí. A la que en ese momento era la mujer de tu vida y que estaba internada. Claro, estaba internada, estaba delicada de salud en ese momento, una semana estaba. Pero, si eso es verdad, Edwin, ¿por qué no saliste a decir lo que están haciendo es inventos? La clínica ya dijo. Sí, la clínica lo dijo, la clínica desmintió en su momento porque se dijo que ella, que nosotros, o sea, yo y ella habíamos ido al departamento de ginecología y hacer ciertas cosas muy fuertes, muy feas. Entonces, la misma clínica a los dos días salió y ellos dijeron, bueno, nos disculpamos, ¿no? Pero se disculparon con la clínica. Porque de repente lo que se disculpaban era, ok, no fue que fueron a este departamento de la clínica, al departamento ginecológico, pero que sí es verdad que estaban las imágenes. Y que además, Gracie fue totalmente cálida contigo. Y yo, mira, de verdad que bueno, mis cuñados son mayores, pero a ninguno de ellos me la he pegado tanto. ¿Por qué Gracie era así contigo? No lo sé, porque ellos son así, su manera de ser de ellos es así. Ellos son bien alegres, te abrazan, pero no hay malicia ahí, o sea, eso no, nunca hubo malicia al respecto. Después de todo lo que ha acontecido, desde marzo, ¿has llorado en tu encierra? ¿Cómo te has defogado? Porque si no hablaste, ¿dónde has guardado tus sentimientos? ¿Cómo has hecho? Primero, este, me encomendé a mi mejor amigo, que es el Señor, que es nuestro Dios Todopoderoso. Le decía, Padre, dame fuerzas, dame voluntad para no cometer errores. Porque tenía que poner por delante que era la persona que estaba hablando de mí, era la madre de mi hija, a quien yo le debo mucho respeto, mucho aprecio. Le debo todo porque me dio una criatura muy maravillosa que es mi hija, y por eso desde el principio te dije, yo no voy a hablar mal de ella. En aquel momento estaba muy dolido por todo lo que pasaba, y dije, mejor no voy a hablar. Dije, no voy a hablar, me encomendé al Señor, me dio fuerza. Mi hijo fue mi mayor soporte en ese momento. Fíjate, te cuento algo que me pasó a mí. Luego de aquel programa... Al día siguiente, exactamente, podemos quedarnos allí. Al día siguiente, de la emisión del programa, donde la que hasta ese momento era la mujer, en la vida de Edwin, con quien, según sus palabras, él quería conformar una familia, al día siguiente de la emisión de ese programa, sucede algo, y Edwin se ve obligado a salir. Voy a la pausa comercial, hablaré con él del día domingo. Hablaré también con él de esas fotos que dice Milena, encuentra en su celular. Y además, mostraremos algunas fotos que a usted lo sorprenderá. Además, de dónde salió el hombre araña. ¿Se sabía usted de esa historia? Bueno, si no se lo sabe, quédese, por favor. Estamos en Gisela, el gran show, mi invitado especial, Edwin Sierra. Y hablaremos de todo. Aquí, ya volvemos. No se mueva, quiere saber más. Luego de la pausa. Ya volvemos. Continuamos con Edwin Sierra. Quiero empezar esta secuencia porque, como hoy se ve tantas cosas, no solo en televisión, sino en todas partes, quiero aclarar que Edwin Sierra no ha cobrado un centavo por venir a este programa. Quiero aclarar en ese sentido, lo que pasa es que antes de venir al programa, me van a estar llamando de otros programas de televisión ofreciéndome plata. Y como lo dije yo y como te lo dije, yo creo que la dignidad de uno no tiene precio. Entonces, yo no voy a cobrar dinero para yo despotricar de alguien, mucho menos de la madre de mi hija. Pero, si has dicho, por ejemplo, que tu hijo de 14 años y tú se van de la casa, concilias con Milena y se van. Sí. ¿Cómo toma esto tu hijo? Él estuvo de acuerdo con esa salida y que, bueno, ustedes habían vivido allí antes. Sí, como te dije, esta era nuestra casa, la casa de los dos. Luego ya, luego después ya ella viene, ¿no? Entonces, definitivamente al principio a mi hijo le choca y yo le digo, papi, vamos a darle primero a que darle lo mejor para tu hermanita. Nosotros vamos y nos ubicamos, ¿dónde? No teníamos a dónde ubicarnos. ¿A dónde se fueron? Nos fuimos a un cuarto ese día los dos. Estuvimos como una semana en un cuarto durmiendo en el suelo los dos. Arriesgándolo a mi menor hijo, nos fuimos con el afán de que mi otra niña esté muy bien, no sufra ninguna incomodidad. Ya luego, luego nos hemos acomodado, ¿no? Por supuesto. Pero, Edwin, ella señala y además podríamos pasar a las mujeres. Ahora se está diciendo, perdóname, ahora también se está diciendo que yo pretendo quitarle el departamento o que pretendo quitarle a ella. Jamás, jamás cometería ese error. Eso sí sería para mí un error grande, quitarle a mi hija lo más preciado que tiene un hijo de su mamá. Jamás. Pero, Edwin, cuando ustedes concilian, esto se hace durante el día, se hace con tiempo, van, están en un centro de conciliación. ¿Por qué es que después sales solo como en la noche a un cuarto con tu hijo? ¿Por qué no tuviste tiempo, por ejemplo, de alquilar algo? ¿Qué pasó allí en ese interín? Porque en ese momento era... ¿Discuten un día? Sí, sí, al día siguiente la cosa cambia, cambió. Ya hubo discusión, ya la cosa se puso dura, entonces era mejor retirarse. ¿Para qué quedarte a pelear? ¿Es allí cuando ella descubre algunas cosas en tu celular? ¿Fotos? Sí, ella lo dijo ya incluso en televisión, que ella durante las noches manipulaba mi celular. Entonces yo supongo que uno puede manipular el celular el mismo que yo no lo tenía ni con clave ni con nada. O sea, yo podía dormir tranquilo. Hasta el día de hoy yo duermo tranquilo, con mi conciencia tranquila. Y si ella lo manipuló en las noches, pudo haber hecho algo, ¿no? No lo sé. Pero ella dice que encuentra pruebas y quizá eso es lo que la convierte en esta otra mujer que después es capaz de presentarse y hablar del padre de su hija y de la forma... Y tratarte de una forma tan dura como lo ha hecho. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. ¿Qué dijo ella? Las fotos. Tanto en el celular de ella como en el de él. Fotos desnuda. Totalmente desnuda. ¿Qué dices de eso? Sí, como te digo, ella en un programa de televisión dijo eso, que durante las noches, mientras yo dormía, ella manipulaba mi celular. Y que ahí ve fotos tuyas con la hermana. Si yo manipulo mi celular o el celular de mi pareja, puedo también hacer algo, ¿no? Pero ¿cómo le quito la ropa a una persona? Manipulaba los dos celulares, ella misma lo dice. ¿Tú piensas entonces que ella, tú me estás diciendo que ella hizo Photoshop y borra tu ropa y borra la... No, 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 no lo sé. Que yo sepa, yo nunca mandé personalmente, nunca mandé una foto mía desnuda. O sea, no, no lo sé, ¿no? Pero si tú no tenías... No, no sé cuál es el motivo, el por qué ella recurre a ese término, a esas palabras, no lo sé. Pero si no eras responsable de nada, ¿por qué ella te saca de la casa prácticamente, no? Y tú dices, ok, quédate. No, 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 yo me salgo de la casa por decisión propia. Pero tienen una discusión. Pero las discusiones eran por otras cosas, eran por otras cosas, las mismas que te dije, que solo las sabemos ella y yo. Y yo no soy quién para decir de qué se trata ese problema, porque yo tengo que salvaguardar la salud de mi niña. Porque quiera yo o no, mañana más adelante ella va a crecer y va a entrar a internet y va a leer cosas que su padre dijo. Pero también va a leer cosas o escuchar cosas que su madre dijo. Claro que sí. De su padre. Claro, claro que sí. Pero este, yo no voy a hablar mal de ella, no voy a hablar de la madre de mi hija. Mal. ¿La amas? No. La amaba, sí, la amaba con locura, con pasión, con mucha dedicación, con mucho amor. Pero ya no, ya. Quiero darte este papel y yo voy a quedarme con uno. Hay una pregunta que yo te quiero hacer y que tú puedes o no responder. Tendrás como derecho también el poder preguntarle lo que tú quieras a mí, lo que quieras. ¿O no? Lo que quieras. ¿Ah, sí? Sí, porque todo tiene que ser de a dos. Si yo me tengo que hacerte una pregunta, ¿por qué tú no a mí? En algún momento más vamos a escribir esa pregunta. Nos quedamos hace un instante en que al día siguiente de que Milena declara alguien de 14 años se acerca a ti. Se me acerca y me dice, papá, yo quiero que sepas que yo te quiero mucho, te valoro. Tengo 14 años y todos estos años todo lo que tú me has enseñado, todo lo que sé, todo lo que soy, lo sé, lo soy por ti, me dice. Y me abraza y me dice, quiero que sepas que te amo. Y a pesar de todas estas cosas que están pasando, porque yo sí sé la verdad, te respeto más, papá, me dice. Y salieron a tomar de eso. Te valoro más, papá, me dice. Y yo no sabía qué hacer, se me quebraba a mí la... Solo atiné con abrazarlo, decir, te amo, hijo, te amo, te amo mucho, le dije. Edwin, siguiente pregunta. ¿Por qué te presentas? La prensa empieza a buscarte y tú tienes el programa en radio... Nueva Q. Nueva Q FM. FM, donde Edwin no ha decaído ni siquiera un puntito de popularidad. El programa en Nueva Q FM, que se transmite de seis o de siete a diez de la mañana. De siete a diez de la mañana es el primer programa de la radio, es el primero, no tiene una sola competencia. Y la gente demuestra, como me lo han comentado nuestras productoras, día a día cuánto lo quiere. Bueno, pues, la prensa va, te busca y tú decides no solo no hablar, sino ponerte un disfraz del hombre araña. ¿Por qué lo hiciste? ¿No consideraste que eso iba a ser como una falta de respeto a nosotros las mujeres? El salir disfrazado de hombre araña, ¿por qué lo hiciste? Gisela, como tú comprenderás, yo soy cómico por naturaleza, entonces por mis venas corre el humor. Yo respiro humor, respiro sudohumor. Entonces, en ese momento mi único refugio es el humor que yo conozco, no conozco otro tema. Ahí lo estamos viendo ahora lo que empezamos a empezar. Y ese día llegaron los muchachos de... Y ese día era una broma que yo le jugué al programa Edgal 2, que es un programa de alguna manera que tiene humor. Pero la gente lo tomó a mal, no consideró que era para un programa específico. Ahí te estamos viendo. Entonces fue por un tema de humor, para un programa de humor. Y al día siguiente, bueno, la gente lo tomó a mal, y yo incluso yo pensé, razoné, y efectivamente dije, bueno, que es que no hay que...